Algo romantiquito para todas las parejas de esta noche Para que le digan te amo Chiquita y sana compa friend Que bonito es lo bonito Y si Son los traviesos Muchacha bonita Te traigo estas flores Me gustan todita Quiero tus amores Cuando yo te vi Dije que bonita Quisiera besar Tu dulce boquita Y yo quiero sentir el sabor de tus labios Y que también sientas lo que yo te amo Cuanto yo daría para que ahora mismo Estuvieras a mi lado Si en este momento me dijeras que si Sería capaz de viajar a la luna Para demostrarte que tu eres mi reina Y como tu no hay ninguna Y como tu no hay ninguna Y yo quiero sentir el sabor de tus labios Y que también sientas lo que yo te amo Cuanto yo daría para que ahora mismo Y que también sientas lo que tú no hay Y que también sientas lo que yo te amo Y que también sientas lo que yo te amo Y que también sientas lo que yo te amo Algo así, algo romantiquito, traviesos de la sierra Una canción de mi compa Efraín Claro, salvando todas las razas que nos apoyan bien fuertes por internet Seguimos de frente, plavio ¡Gracias por ver el video!